Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, nosotros de inmediato avanzamos con más de su programa Buenos Días. Le recordamos que puede realizar todas las preguntas y también las denuncias a través del 0412-510-2583. 0412-510-2583, nosotros continuamos conversando con nuestra invitada a la mañana de hoy. Así es María Laura, justamente quiero preguntarle a la licenciada que nos acompaña el día de hoy justamente sobre la liberación del bono alimenticio. En este caso se va a incorporar lo que es a los bolívares que las personas perciben en sus salarios normales, quincenal y último. Quisiera preguntarle, ¿qué incidencia va a tener justamente esta nueva medida implementada por el gobierno nacional de pagar esa estatica en bolívares? Sí, fíjate que algo que nosotros estábamos esperando era justamente que se publicara en Gaceta Oficial, de hecho eso es algo muy típico. Tú oyes la noticia, luego consultas a un asesor y te va a decir, vamos a esperar que se publique la Gaceta. Porque siempre hay que evaluar exactamente qué es lo que se dice. Efectivamente se permite el pago en efectivo o a través de la cuenta nómina, incluso si lo indica la Gaceta. También la gente pudiese seguir con sus estatiques o con su manejo electrónico. ¿Qué nosotros percibíamos como asesores en muchas empresas? Que los trabajadores de verdad querían que eso se hiciera de esa forma, lo querían efectivo. Por muchísimas razones, ellos esbozaban que en algunas oportunidades querían acceder a productos que se vendían solamente en efectivo y con la tarjeta no lo podían hacer porque no había punto, porque se les hacía más complicado, sobre todo, poder hacer un mercado en un momento determinado. Noto una cantidad de elementos y algunas empresas se habían anticipado y habían con sus trabajadores propuesto ante el Ministerio del Trabajo que por favor les permitieran hacer ese pago en efectivo. Entonces el hecho de que puedas recibir en efectivo para el común trabajador es positivo, no se puede negar. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra cantidad de elementos que le estaban jugando en contra para hacer uso de este beneficio. El otro punto que si hay una preocupación importante hay que decirlo porque incluso el Ministro del Trabajo ya lo mencionó de alguna manera es que hay expectativas porque si esto tarde o temprano va a ser parte del salario que es algo que se ha venido manejando las empresas no han preparado desde el punto de vista contable ni financiero ese impacto en sus estructuras. Entonces yo digo que a veces siempre tener las reglas de juego claras es muy bueno, es excelente porque tú sabes crear tus estructuras, sabes planificar tu futuro, sabes proyectar hacia donde vas. ¿Cómo puede afectar las empresas esta medida? El hecho de que esto llegase a ser, el hecho de que sean efectivos se trabajaría básicamente con una programación a nivel de los sistemas puedes tú crear un recibo de pago que es lo que se está recomendando en línea general, es separado donde se indica que es el cumplimiento a este decreto del bono de alimentación y los trabajadores recibirían en su cuenta de nómina su pago sin mayores inconvenientes. Ahora, el hecho de lo que el Ministro del Trabajo dijo sobre la posibilidad de que esto fuese considerado salario puede impactar de manera importante porque hay una cuota muy grande que es retroactiva y tú no lo has previsto en todas tus estructuras de costo, ni de precio, ni a nivel de provisiones no tienes digamos que eso de golpe y porrazo que te afectó varios ejercicios económicos con eso sí es un término muy contable, muy de contador público, pero bueno, eso es lo que soy eso que te afectó varios ejercicios económicos lo vas a impactar en un solo momento si eso llegase a suceder eso es lo que te decía por eso es que, importantes reglas de juego como bono de alimentación, si esa es la estrategia, si así se va a mantener está bien, se maneja y financieramente es un elemento y un producto que está bien manejado de esa forma, tanto para el Estado como para la empresa privada y para las fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y todo eso. Susana, usted como conocedora de esta materia, a su juicio, ¿qué es lo que sucede con estas medidas que está implementando el Gobierno Nacional para el sector económico y también para las empresas? Porque varios dueños de dichas empresas aseguran que al parecer el Gobierno no conoce una verdadera situación en el país al implementar este tipo de medidas a su juicio ¿qué es lo que ocurre desde el Gobierno Nacional? Conchere, yo digo que la información tiene que llegar bien no siempre nosotros podemos esperar que nos digan cosas agradables y eso es algo con lo que los seres humanos tenemos que aprender a vivir cuando eres representante de un gremio sucede igual cuando eres representante de un Estado sucede igual, cuando eres gobierno sucede igual o sea, es necesario que el Gobierno escuche un poco más allá de lo que quizás sus colaboradores le indican en un momento determinado o sea, la situación económica, la situación de las empresas para producir hoy en día no es sencillo y se necesita producir porque tenemos mucha mano de obra como te decía temprano, de todos los niveles Venezuela tiene un capital humano grandioso y lo vemos cuando cualquier venezolano va a trabajar fuera del país e inmediatamente es valorado de una manera muy alta ¿por qué? porque en Venezuela nos formamos con humildad para hacer lo que sea usted puede conseguirse una persona que es doctor con PHD y esa persona va a ser tan humilde y tan sencilla como cualquier otro trabajador inclusive algunos empresarios aseguran que el Gobierno respalda más las empresas internacionales todos aquellos productos que se elaboran fuera de nuestro país que la producción nacional y eso es lo que se ve reflejable en algunos anaqueles eso te iba a decir, o sea, basta con ir a un supermercado y ver los anaqueles o sea, no es posible, no es correcto, no es una sana política económica que tú vayas a un supermercado y consigas un producto importado con la misma calidad de un producto nacional y ese producto nacional está sujeto a una regulación y está sujeto a un tope que no logra cubrir ni tan siquiera medianamente la inflación que de verdad existe en el país o sea, ¿cuál es la filosofía de los países que les interesa a los países? a los países les interesa ser exportadores porque siendo exportadores ellos van a tener divisas que ingresan al país a los países, el negocio de un país no es ser importador o sea, nosotros como país cada vez que importamos perdemos nosotros como país ganamos cuando producimos cuando la producción interna se valora cuando el productor se siente contento y quiere invertir aquí cuando la gente que está afuera dice tengo dinero, creo capital, quiero llevarlo a Venezuela quiero producir en Venezuela, quiero contratar manos de obra venezolana quiero consumir productos venezolanos quiero comprarle al agro venezolano eso es lo que nos hace crecer como país y definitivamente inclina la balanza de manera positiva a nivel de cifras macroeconómicas y eso incide de cualquier manera en la microeconomía en la tuya, en la mía, en la de todo es decir, el gobierno no ha dado quizás el apoyo que merece la producción nacional porque los empresarios han manifestado que a veces no se les otorgan las divisas no pueden importar materia prima y por ello no pueden producir ¿qué debe hacer el Estado venezolano? quizás eliminar los controles ¿cuál es el análisis que tú haces? el análisis, sin ser economista uno debe ser muy respetuoso de cada área profesional sin ser economista, pero siendo venezolana y obviamente manejando las cifras de las empresas son varios elementos uno, generar confianza es fundamental que la gente sienta que las reglas jurídicas existen, son respetadas y se manejan tal y como están o tal y como se pueden modificar eso es fundamental de la confianza parte la posibilidad porque aquí hay tierras aquí hay recursos naturales hay recursos de todo tipo de la confianza van a ser el hecho de priorizar al productor nacional cuando yo permito que un producto importado cueste tres veces o dos veces lo que cuesta un producto nacional yo estoy dañando la producción nacional por lo menos si yo permito que un producto importado cueste tres mil bolívares mi producto nacional obviamente tiene que estar por allí y debería estar mejor hay países que son tan radicales en la producción nacional que el producto extranjero cuando tú lo tratas de traer va a salir siempre mucho más costoso y obviamente el consumidor va a preferir el producto nacional pero no por regulado no porque te obligo sino porque ese es el verdadero precio que tiene ese producto en un momento determinado el gobierno nacional ha denunciado una guerra económica incluso han habido procedimientos donde se han han podido visualizar acaparamiento de alimentos entonces digamos también entra lo que es la viveza criolla porque de repente tú ves en las calles productos a precios regulados que el gobierno regula pero la gente lo vende el precio que ellos quieren digamos ¿hay una guerra económica? mira yo no sé en realidad yo no comprendo el concepto de guerra económica no lo comprendo pero lo que sí comprendo es lo siguiente cuando hay pocos productos cuando hay pocos elementos que la sociedad demanda va a existir siempre la cosa que no justificamos que no está dentro de las empresas formales del país la empresa formal se rige por lo legal porque obviamente tiene muchísimo que perder entonces eso te genera muchísimas distorsiones más una se genera una economía este fuera del control del estado que además no paga impuestos te genera una liquidez que te ayuda a que la espiral inflacionaria crezca y te genera mayor escasez si lo quieres ver desde ese punto de vista ¿por qué? porque está perjudicando al organizado está perjudicando al productor ¿quién puede ejercer el control? todos los controles en este país los tiene el estado lo digo con respeto y con conocimiento de este hecho ¿quién controla en este país todas las guías de traslado de alimentos y de productos prioritarios? porque incluso está incluido allí el cemento algunos otros elementos de construcción lo otorga el estado lo controla el estado tiene un sistema automatizado para ello tú visualizas y lo digo con dolor que está una alcabala y antes de llegar a la alcabala hay un kiosco y hay productos de primera necesidad o sea eso no tiene ninguna lógica no es humanamente bueno ni sano para nadie si eso es guerra económica tiene los elementos para controlarlo pero no es el empresario formal el que lo hace el empresario formal no tiene muchas veces no tiene posibilidad de hacerlo porque él está bajo un régimen de absoluto control el empresario formal bueno para muestro un botón ¿qué dijo el señal respecto a la recaudación? dijo que no había recaudado no dijo que había logrado superar la meta nosotros estamos trabajando en este momento el país lo ha reconocido de esa manera el gobierno lo ha reconocido de esa manera que el 83% más del 83% del presupuesto nacional fue recaudado de los contribuyentes ¿y quiénes son contribuyentes? la empresa privada nosotros que trabajamos de manera independiente muchos quizás del sector que hay empresas mixtas que también generan su cuota parte y aportan eso como conclusión nos lleva a visualizar que nosotros ese aporte ese vivir esas posibilidades de dar ayuda social que tiene el gobierno surge del mismo empresario de la entidad privada que es quien de cualquier manera paga tributo no de la persona que hace negocios fuera de la ley no de la persona que comercializa con bienes de primera necesidad y con la necesidad del pueblo de manera descarada eso desde ningún punto de vista ni personalmente ni con muchos de mis compañeros de trabajo compartimos para nada o sea es bien dañino bien nosotros a esta hora hacemos una pausa en breve seguimos conversando con Susana Posto el contador público colegiado ya volvemos gracias por ver el video Gracias por ver el video.